Ahora si, comenzamos a vivir la emoción del fútbol, en marcha el partido Victoria Real Sociedad aquí en la pantalla de tu nuevo canal Deportes TBC, puede llegar el primero, está el primero, está el primero, está el primero ¡Oh! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado la Real Sociedad! Luis Hurtado tenía el gol, tenía el 1 a 0, iba a ser el gol más rápido en lo que va del campeonato Se equivocaba el sub-20, Jeffrey Ramos, en el pase al sector izquierdo, pide disculpas, Hurtado gana el balón y no puede definir de la mejor manera ¡Mira qué gol hubiera sido para el Victoria! ¡Mira el partido de esa manera! ¡Alerta defensores y atacantes! ¡Aquí está el cobro! ¡Va a venir el disparo! ¡Tapadón del arquero! En dos minutos, miren lo que pasa ¡Oh! ¡Se la dejaron servida ahí a Diego Reyes! Pero no sé si hay una mano, ¿no? Por parte de Colón Puede ser, ¿eh? En la primera instancia donde la pelota al final le cae a Diego Reyes Vendrá el cobro para el Victoria, que busca marcar el primero Lo autoriza el árbitro, viene el cobro ¡Dispuero! ¡Cómo no entró esa pelota! ¡Pero cómo no entró ese balón! Antes una advertencia No hay fuera de juego, ¿no? Colón rebota ahí en Barrios Este es el virus Y esto, increíble, no pudo rematar José David Velázquez Colón en el centro de Tobías Fue dramático lo que se vivió en el área del equipo de Tocó Mira que tuvo dos chances de gol ahí Oscar Barrios El apoyo para el camello Es el que va a mandar la pelota de frente Quería hacerla de sexto año, Maynard Su, no le salió Y ahora es el virus que se conecta muy bien Para que Eric Rodríguez la lleve Ahí está, enfrenta la marca, manda el centro El balón flotando Puede ser para la caiba Encuentran al hombre solo en el remate ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del victoria! ¡La caiba! ¡La caiba! Encuentra la jugada perfecta Y encuentra el 1-0 A través de Ángel Barrios Para que así el victoria gane ¡1-0! ¡Ah! Esta acción fue buena En el pase de Marcelo Espinal Y no falla El remateador aquí, Espinal Y el balón le queda a modo A Ángel Barrios Que saca el disparo El pase de Espinal Control Y ahora sí Con el cajón del botín derecho Arras de Pasto Vence la meta de Real Sociedad Néstor Era merecido Ya había tenido varias oportunidades El equipo Haibo De anotar Por parte del jugador Eric Rodríguez No pasa nada La va sacando el camello ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! La tiene el virus El virus para el gol El virus para el gol Viene el remate ¡Eh! Rodrigo Rodríguez Demasiadas Apenas llevamos 22 minutos De partido Aquí va Kevin Witte Querían hacer la pared Pero encontraron un muro Encontraron la falta Miren ¡Oh! Sí, otro Sí, fue fuerte Dos hombres en la barrera Va a venir el cobro ¡El cabezazo! La salvó el arquero Entre el poste y el arquero A Carlos Bernardo ¡Qué oportunidad la que tuvo la Real Sociedad! No entró La pelota no entró en su totalidad Llega el asistente En el centro de Arzu El cabezazo potente Viene el portero Flores Que la verdad lo ha hecho muy bien Desde que llegó la titularidad del equipo Recupera la pelota La jaiva Aquí viene la victoria Aquí va el virus El virus Martínez Jugando por aquel costado A la derecha Para la subida de Barrios Se frena Y el pase ahora Más atrás Para su compañero Que viene con el centro ¡Atención! ¡Que viene el virus! ¡Virus! ¡Virus! Estaba Habilitado Habilitado Y vamos con la repetición de móvil Para tu vehículo Utiliza lubricantes móvil Adquiérelos en los puntos de venta A nivel nacional Protege tu motor Con lubricantes móvil O sea El jugador Erick Rodríguez No toca la pelota No Así que estaba en buena posición El virus Que cruza mucho su remate Atención Que viene la jaiva Buscando el segundo El panameño Rodríguez Va con el centro Erick buscando Hurtado Baila busca Hurtado Ganó el colombiano Atención Que viene De pierna surda Rebota el guardameta Y revienta la pelota De Irm Martínez Pero continúa El acecho Por parte de la jaiva Que hay un cabezazo Giovanni Elviros Martínez En posición adelantada Se mueven dentro del área Los futbolistas Viene Andy Casi sorprende Andy Hernández Tiro de esquina Para la Real Sociedad Faltó el cocodrilo Ahí Terminó dando saque De puerta Y terminó El primer tiempo 1 a 0 Lo está ganando El Victoria Con anotación De Ángel Barrios En un encuentro Que puede ser crucial Para la salvación Del conjunto Seiveño Comenzamos A vivir la emoción Del fútbol En marcha El segundo tiempo Entre el Victoria Y la Real Sociedad Aquí estamos A través de tu nuevo canal Deportes TBC Kevin Wittig Con la pelota El único amonestado En el partido Es el que manda El centro El disparo Nunca llegó Todavía Diego Reyes Diego Reyes Ronnie No pudo Ronnie Tiene la pelota Otra vez La Real Sociedad El balón Para Marco Tulio Vega Ahí está Marco Tulio Se quedó El balón Flotando En el área Es el jugador Matías Soto El que tocó Viene el centro La pelota Al área Nada Dice el árbitro Me parecía que era Carlos Bernardes Y en efecto Si Choca con Diego Pero no No hay falta Ahora quería hacer Una genialidad Ahí Diego Reyes Casi le sale Si El último triunfo Del victoria Aquí en el estadio Seiveño Fue el 23 de septiembre Del año pasado Justamente la fecha 10 Ante Real España También abriendo La segunda vuelta Atención Señoras y señores Hay penal Penal A favor De la Real Sociedad Penal Al minuto 84 De juego La oportunidad Para que el Conjunto De John Jairo López Empate El encuentro Lo ha marcado Castro Lo marcó Raúl Castro Vamos a ver Eder Lengado Va a buscar El balón Para hacer el penal Parece que le cruza Ahí a Ronnie Martínez José David Velázquez Colón Por lo menos Es lo que entiende El árbitro Vamos a ver Va Ronnie Si Lo engancha Lo engancha abajo Lo que El árbitro Nuevamente Colón Ahí falla Colón Ahí va a llegar Ronnie Martínez En ese balón Alcanza primero La pelota Mira Y después Llega el trabón Y está bien ubicado El árbitro Don Raúl Castro Ya da la orden El juez Castro Vendrá El penal Del camello En el fondo Flores En el fondo Eder Flores Atajada Grandísima Por parte De Flores Podría ser Incluso Atajada De la salvación Porque continúa Separado Por varios puntos El victoria De los jugos De la UPN Así es Néstor Potente El disparo De Delgado Pero adivina bien A su mano izquierda Eder Flores Si victoria Se mantiene En primera división Recuerden En este momento Un penal Enorme Que acaba De tapar Flores Nelson Marín Le roba La pelota Continúa Haciendo De Marín El pase Ahora para Soto Atención Que viene Soto Jugando ya Con Cardona De pierna Zurda Evitó El tiro De esquina Eder Flores En este Remate De Cardona Para No regalarles Un saque De esquina Una posibilidad A balón parado Que buen partido Flores Últimos segundos En la ceiba El cabezazo De Cacho El derechazo Nuevo derechazo Y revienta Ahora si La pelota Victoria Aquí está Queiro Martínez Señoras y señores El victoria Si El victoria De Salomón Názar Ha ganado Y se aleja De los lobos De la UPN Cinco puntos Ed Arenas tú Del En la ceiba